¿Qué tal? Vídeo tutorial número 18 del curso de Angular 4 con Laravel 5 en el que vamos a utilizar Eloquent para almacenar y manejar datos en nuestra base de datos. Vamos a crear un modelo Eloquent al que llamaremos Image y una nueva tabla Images. Laravel 5 nos permite con un único comando crear un nuevo modelo y generar una migración que nos permita crear nuestra tabla Images. Lo tenemos que hacer utilizando Artisan, así que iniciamos nuestra máquina virtual y nos situamos dentro del directorio de nuestra aplicación, Curso Angular. Escribimos phpArtisan, make dos puntos model, image y el flag guión M. Esperamos el mensaje de creación y ahora debemos tener dos nuevos archivos en nuestra aplicación. Aquí tenemos nuestra aplicación, Curso Angular y dentro del directorio App tenemos el archivo image.php y el segundo archivo se encuentra dentro del directorio Database Migrations con el nombre de Create Image Table. Como puedes ver, Laravel nos ha creado también las tablas Create User y Create Password Reset que puede que las necesitemos en el futuro, así que las dejamos, pero la que nos interesa de momento es la de Create Image. Si recuerdas dentro de la aplicación Galería que creamos con Angular 4, habíamos creado un modelo angular image.ts que aquí podemos ver con estos campos en la tabla. Pues ahora vamos a hacer algo similar con Laravel, así que dentro del archivo Create Image vamos a actualizar la función App y la sustituimos con esta otra versión en la que observa que en la tabla incluimos los mismos campos que tenemos en el modelo Galería añadiendole uno para el user ID. Ahora vamos a hacer la migración que, como decíamos, es crear la tabla en nuestra base de datos sin tener que escribirla de código SQL. Así que vamos de nuevo a la consola y simplemente ejecutamos phpArtisanMigrate. Con lo que se lleva a cabo la migración, Laravel ejecuta toda la información que tenemos en los archivos que se encuentran en Migrations. Como veis lo hace también con los otros, pero a nosotros de momento el que nos interesa es el de Create Image Table. Con esto ya tenemos creada la nueva tabla Images dentro de nuestra base de datos. Volvemos a la aplicación y abrimos el archivo Image.php y añadimos dentro de la clase Image la información de esta tabla. Ya conocemos la propiedad Fileable, que recuerda que es una característica de Laravel que nos ayuda a evitar la vulnerabilidad Mass Assignment, pudiendo indicar qué columnas de una tabla pueden ser modificadas y cuáles no. Si vamos a nuestra GUI, observa como dentro de nuestra base de datos se ha creado la tabla Image con las columnas que le indicamos. Pues con esta tabla preparada, manejar nuestras imágenes va a ser ahora muy sencillo. Como puedes ver, Eloquen es una de las características magníficas con las que cuenta Laravel. Podemos usar Eloquen ORM para crear, editar, manipular, borrar nuestras imágenes sin tener que escribir ni una sola línea de código SQL.